Insólito en el juego de poder en República Dominicana al presidente Luis Abinadera hay dos que lo quieren acorralar en su propio partido. Es tendencia el tema del aeropuerto, ahora el IDAC le dio para atrás a la construcción del mismo. Pero ¿cuál es el factor de peso allí para haber tomado esa decisión? Te lo revelamos a continuación en solo segundos. Atención liceístas, aguiluchos, etc. Hoy tenemos encuesta en torno al torneo venidero de béisbol invernal que se jugará sin público. Cuando estudiamos la composición de un partido político como cuerpo social que ejerce el poder o que tiene aspiración a ello, nos percatamos de que es en el poder cuando se dan las más acérrimas divisiones. Y me parece a mí honestamente que el hecho de que exista un componente empresarial en el gobierno ocupando cargos muy importantes le añade un poco de pimienta a ese tipo de divisiones. Porque ahora no solo tenemos las divisiones internas que se dan en un grupo político, sino que también tenemos a un grupo empresarial que divide aún más a ese partido. Pero la división que viene a raíz de un escándalo público, a raíz de un mal manejo, según dos personas por ahí, que ha hecho el presidente de un tema, en específico para ponerle nombre y apellido del tema Kimberly Taveras y el escándalo del Ministerio de la Juventud, o más bien el escándalo de Kimberly como tal, ¿no? Para dejarlo circunspecto a la responsabilidad de su persona y no arrastrar con ello a la institución. Hay dos individuos que públicamente en las últimas dos semanas han hecho declaraciones totalmente opuestas a las decisiones que ha tomado el presidente Luis Abinader. Pero cuando Luis se refirió al caso de Kimberly en la entrevista que le hizo Alicia Ortega y utilizó la palabra renuncia en vez de licencia, eso fue un hecho, un datito, una ligereza que crispó aún más los ánimos. Y esas dos personas son Ramón Alburquerque por un lado y por el otro en Manuel Esquea Guerrero. Este último ha llegado incluso a decir, digamos, en total oposición a la línea política de Luis Abinader, ha dicho que en el Senado de la República Dominicana la segunda mayoría le corresponde al PLD. Yo no estoy diciendo aquí que Manuel Esquea Guerrero tenga razón. No estoy diciendo que el PLD debe ser la segunda mayoría, no. No estoy planteando que la línea de Luis Abinader es favorecer a la fuerza del pueblo, pero que hay una persona en su partido que es un dirigente ya legendario de la política dominicana que ha dicho que no, que la segunda mayoría le corresponde al PLD. Y esa disonancia, esa discrepancia tiene que ser interpretada en términos estrictamente políticos. Pero por el otro lado está Ramón Alburquerque, que es el mecenas de Kimberly Taveras, que lo último que dijo fue que el presidente Luis Abinader debe gobernar para y con su partido y no con la sociedad civil. Esas declaraciones podrían parecer imprudentes por parte de Ramón Alburquerque, pero tenemos que buscar el contexto político de las mismas. Y ese contexto político nos revela que haciéndole caso a la sociedad civil es que se ha dado el tema de que una protegida de él ha tenido que poner su cargo en licencia momentáneamente. Pero resulta que es esa misma sociedad civil la que estaba exigiendo que Kimberly Taveras dejara el Ministerio de la Juventud para ir a rendir cuentas. Estos dirigentes han enfilado sus cañones hacia el presidente Luis Abinader y uno podría pensar pronosticando las cosas a futuro que simplemente se quiere ir allanando el camino desde ahora para construir una narrativa en la cual en el PRM se entienda que Luis Abinader siguió su propio camino con su grupito y que dejó al PRM como partido aislado y que eso en el año 2024 se pueda capitalizar internamente para que sea trampolín, para que cualquier otro candidato se imponga. Pero ¿cuál es el rostro? ¿El nombre de esa persona? No lo sabemos. Creo que aún es muy temprano para hacer ese tipo de conjunturas. Pero Ramón Albuquerque y Emanuel Esquea Guerrero, cada cual por su lado, están escribiendo esa narrativa desde ahora. Luis por un lado y el partido por el otro. Es noticia, está en las redes, en los periódicos, el hecho de que el IDAC, el Instituto Dominicano de Aviación Civil, mandó a parar la construcción del aeropuerto que estaba, ya había puesto en marcha el grupo Abrisa, que es el grupo donde está la familia Hasuri, que son quienes lideran el proyecto turístico Capcana, que para nadie es un secreto, que tiene, digamos, un enfrentamiento de intereses con el otro pueblo, que es el de Punta Cana, que maneja Frank Reiner. Y eso está a la vista de todos. Lo que no teníamos claro y que sale a relucir, quizás por primera vez, entre las razones por las cuales la actual junta directiva del IDAC mandó a parar eso, es el hecho de que no había estudios, estudios del viento, que determinase a su vez la pertinencia de qué en dirección hacer las pistas. Hubo un estudio también que se hizo en apenas 10 días, pero para mí los dos datos más alarmantes, y que aún no puedo terminar de creer, es que el arquitecto que hizo los benditos planos de ese aeropuerto era una persona que trabajó desde el año 2000 hasta el año 2006 para el grupo Abrisa, un señor de nombre Christian Broderk, Christianen Broderk, un arquitecto que con ese nombre ignoro si es dominicano. Pero el dato que más ruido me causó fue cuando leí que la construcción de ese proyecto, de ese aeropuerto, fue aprobado por la Comisión Aeroportuaria. Hasta donde yo sé, esas son atribuciones que le competen al Instituto Dominicano de Aviación Civil. Existe la JAC, o la JAC, como le llaman, que es la Junta de Aviación Civil, la Aeronáutica Civil, que es el organismo que se encarga de la parte comercial de los vuelos. Pero está el IDAC, o Instituto Dominicano de Aviación Civil, que es el que se encarga de esa relación que se da entre el Estado Dominicano y esos proyectos privados que tienen aeropuertos. Porque hay una serie de cosas que el Estado tiene que suplirle a esos proyectos, como es el tema de la regulación de los espacios aéreos. Y para eso es que se necesita un Instituto Dominicano de Aviación Civil, que también tiene entre sus funciones precisamente avalar la construcción de aeropuertos. Por lo tanto, el dato más revelador en todo esto no es ni siquiera la deficiencia técnica en cuanto a la objetividad de los estudios. No es el hecho de que se tiene también o no se tiene ni siquiera una empresa constituida que dé la cara ante ese proyecto, sino que hay aquí una usurpación de funciones. Todo lo otro usted lo puede justificar con deslices humanos, con errores. Pero una usurpación de funciones delata otra cosa que no deja momentáneamente muy bien parado a los autores o a los interesados en la gestación de ese proyecto. ¿Por qué? Y esta es la gran pregunta del millón. Para conseguir la aprobación de ese aeropuerto, tenía que tocarse las puertas de un organismo que no tiene como competencia aprobar ese tipo de proyectos en una clara usurpación de funciones. Yo no sé si ustedes lo saben, pero eso es penado por la ley. Y es ahí donde viene el lío y este conflicto se pone bueno. Bueno, de momento, ni un blo más. Dejen eso así, porque el IDAC le ha dado para atrás a la construcción de ese bendito aeropuerto. Una encuesta interactiva para todos ustedes. Dejen los comentarios en la cajita de este video. Por cierto, la gente que quiere comunicarse con un servidor, siempre dejo mi número de WhatsApp en la descripción de cada video. Ya sea para consultas, ya sea para negocios, producción, posicionamiento, ya sea para cualquier información. Siempre dejo mi teléfono de WhatsApp debajo de la descripción de cada video. Aprovecho también para mandar un saludo a la gente de www.controlandoelegido.com La diáspora de República Dominicana en contacto con nosotros porque en www.controlandoelegido.com siempre hacen unos resúmenes de todo lo que se dice en Impolíticamente Correcto. Pero ahora quiero compartir con ustedes la siguiente encuesta. Es simple, usted le daría seguimiento a un torneo de béisbol en el cual no habrá público. Un torneo de béisbol que se jugará en los estadios sin una sola alma, más allá de la de los umpires, los managers y por supuesto los jugadores. Usted se sentiría motivado a seguir un torneo de pelota invernal en estas circunstancias, pero también sea parte de la solución. ¿De qué manera usted entiende que podría llevarse a cabo un torneo de pelota invernal con público? Dejo la pregunta abierta y la encuesta también para que usted opine en la cajita de comentarios de este video.